Rollers, valdición. Esto se parece mucho a un... un pantano. Revisemos. Y aquí hay más. Másicuta, másicuta. Necesito másicuta. Bien, solo un poco más. Ah, debo encontrar más. Ah, con eso debe bastar. 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 Ah... Ah, con eso debe bastar. Hace poco tiempo estuve ante ustedes Y lamenté la pérdida del Capitán Jiménez Nuestro único doctor Y un delito ¿Y cuál fue el gran propósito para que el Capitán Jiménez pereciera? Que ese drogadicto Una despreciable basura de ser humano Pudiera drogarse Jiménez murió porque estaba entre un adicto Y una bolsa llena de narcóticos He tomado medidas para asegurarme de que esto no vuelva a pasar Por su propia seguridad He enviado a los tenientes Whitaker y Weaver al ARCA Donde estarán bajo vigilancia las 24 horas del día Hay instrucciones para todos Para cualquier persona que tenga un alto conocimiento y habilidades Habilidades que no puedan ser reemplazadas Mecánicos, ingenieros, científicos, personal médico Serán retirados de sus labores activas Y serán llevados al ARCA Hasta que la guerra termine Desde ahora Nadie tiene permitida la entrada al ARCA A no ser que tengan una asignación especial Y que sean investigados por mí No habrá excepciones Me temo que Comienzo a ver Que nuestro enemigo nunca han sido los Freakers Ellos no saben lo que hacen La humanidad En su estado de degradación y transgresión Es nuestra verdadera enemiga Analicen bien a sus vecinos La maldad nos rodea La maldad nos rodea La maldad nos rodea Bueno, ¿le gustaría probarlo? Adelante Gracias, cabo Espero que hayas tenido cuidado Esto es muy tóxico Sí, sí, seguro, señora Oye, tengo un plan No tengo tiempo de explicarte Pero la próxima vez que venga Prepárate para alargarnos ¿Ok? Cabo No le agradecí esta vez Descansa ¿Por qué? No le agradecí esta vez ¿Por qué? No le agradecí. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esperen, yo me ocupo de esto. Gracias. Vamos. Vamos. Aquí vamos. Vamos. Más recompensas. Vamos. 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 Sal. Vamos. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué estás en mi curso de obstáculos todavía? ¿Por qué no has terminado el curso? ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué te gusta mucho? ¿Servientú? ¿Quieres volver a cruzarlo? Entonces adelante, princesa. ¡Ya voy, sí, señor! ¡Ya voy, señor! Yo abro la puerta. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre se necesita esto ¡Suscríbete! 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 ¡Retrocedanlo! ¡Yo retrocederé! ¡Retrocediendo! ¡Retrocedan! 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 ¡Ya escucharon! ¡Retrocedan! ¡Ya escucharon! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No! ¡No yo! ¡No me puedo! ¡No! ¡No me puedo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vendete! ¡Agua! ¡No tiene que terminar así! ¡No, señor! ¿Dónde están las jóvenes? 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 ¡Vamos! 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 Gómez, ¿estás aquí? ¡Oye, oye! ¡Estoy aquí! ¡Adentro! ¡Sengión! ¡Oye! ¡Estoy aquí! Vamos, amigo, ¡otoy aquí! ¡Sengión, estoy aquí! ¿Dónde estás? Espera ¿Qué es eso? En una competencia Oye, St. Young Gracias Vamos, ya sale ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?